Yo me siento muy emocionada sobre esto porque realmente cuando hablamos de salud esta obra es muy importante pude estar presente en la gran inundación que fue hace mucho tiempo en nuestra localidad y la visita del gobernador fue importante porque hoy esto es una realidad para nuestra sociedad es algo espectacular esta inauguración Gracias por ver el video